Che Pelusa, ¿alguna cosa para decir a los muchachos? ¿A quién hay que mandarle saludos? A Mojarrita ¿Cómo? ¿Por qué a Mojarrita? Le mandan los saludos a Mojarrita Bueno, Mojarrita, Willy, compañía, todo un abrazo grande Acá estamos sacrificándonos por ustedes Es una tarea muy agotadora esto Encima aguantarlo a este otro de este Acá hay que hacerle la comida Lavarle la ropa, limpiarle los cuartos No, la verdad que esto es muy agotador Me tomé un minuto de descanso ahora Estaba estresado Está complicado para vos, ¿no? Ahí vino Silvina Bueno Un beso Un gran abrazo para todos